Un aplauso para Roberto Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me exalta Yo quiero que cante conmigo La gaita de Venezuela Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al Costeño Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al Costeño Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me exalta Sin darme cuenta Tiemblo sin querer Y que viva nuestra gaita de Venezuela Una huya Ustedes se lo saben La chinita y papadíos Andan por el saladillo Paseando bajo su sol Que les da todo su brillo La chinita y papadíos Andan por el saladillo Paseando bajo su sol Que les da todo su brillo Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Sin darme cuenta Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Sin darme cuenta Tiemblo sin querer Estoy llorando Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al costeño Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al costeño Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón se me exalta Sin darme cuenta Tiemblo sin querer Estoy llorando Uno, dos, tres, tres Y el aplauso para ustedes Que se escuchen por favor Vamos a hacer esto Vamos a ver Distinmary de Dopingway Tenga por aquí Esta es la producción De Gaiteros al Estar Volumen 1 Y quiero obsequiar estos discos Porque es una recopilación De éxitos que hizo Gaiteros al Estar este año Para brindarle La Gaita de Venezuela Volumen 1 Así que Eso cuesta 10 dólares 10 dólares cuesta una arepa En este país Compré un disco Para la Navidad ¿Sí o no? Vamos a hacer otra Gaita Que a ustedes les gusta Y el que no la cante Por favor Que le revolquen los carros Cuando quieran Pationeta Oye Raúl Nos vemos en la cunilla Allá viene la Negra Juana Allá viene la Negra Juana Viene vendiendo guaranjo y piña Y se va pa' la campiña Y se va pa' la campiña Y se va pa' la campiña Amazcar, tabaco, en rama Sabrosa Esta mi negrita Y goza Tan alborota Bailando Todas las gaititas De la temporada Dejala que goza Dejala que diga Que se quiere emborrachar Porque al otro día Con cara risueña Amanece la tona Sabrosa Ahí está mi negrita Y goza Esta guaracha Bailando Todas las gaititas De la temporada Dejala que goza Dejala que diga Que se quiere emborrachar Porque al otro día Con cara risueña Amanece la tona Dice esto Y me dice la negrita Y me dice la negrita Y me dice lo que la venera Y eso es pura cantadera Y eso es pura cantadera De noche y de mañanita Que dice, que dice esa negrita Pero que dice la negrita Que tiene un negro Que la venera Y eso es pura cantadera Eso es pura cantadera De noche y de mañanita Sabrosa Que tan vinegrita Y goza Tan alborosa Bailando Todas las gaititas De la temporada Dejala que goza Dejala que diga Que se quiere emborrachar Porque al otro día Con cara risueña Amanece la tona Sabrosa Ay, damia con agüita Y goza Estoy recalentado Bailando Todas las gaititas De la temporada Dejala que goza Dejala que diga Que se quiere emborrachar Con ese verso Porque al otro día Con cara risueña Amanece la tona Hoy la negra Está bailando Hoy la negra Está gozando Al son y ritmo De los que saben Porque a Juanita Le sale Porque a Juanita Le sale Bocha aunque Saquechando Y la negrita Está bailando La negrita Está gozando Al son y ritmo De los que saben Porque a Juanita Le sale Porque a Juanita Le sale Bocha aunque Saquechando Sabrosa Ey, eso es negra Y si la viera ¿Cuándo sale? Se echa un poco Es el agrira Gózalo Dejala que goce Dejala que diga Que se quiere emborrachar Porque al otro día Con cara risueña Amanece la tona Sabrosa Ahí está mi negrita Y goza Está guarachando Bailando Todas las gaiticas De la temporada Dejala que goce Dejala que diga Que se quiere emborrachar Porque al otro día Con cara risueña Amanece la tona Mi negra Juana Me voy Y el aplauso Para ustedes Otro éxito Que el que esté enamorado Por favor Que la cante esta noche Cuando quiera maestro Cátela duro Le doy gracias al Señor Duro Pues los años Que vivimos Fueron Pero una sombra Cubrió Nuestro amor En un momento De ese bello sentimiento Además de sufrimiento Desilusión Me dejó Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuché Una gaita llorares Porque en mi te hará pensar Con bellas prosas Que a ti te harán recordar Con esas lindas cosas Que no pudimos lograr Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuché Una gaita llorares Porque en mi te hará pensar Con bellas prosas Que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr Por ahí viene el amor ocho Ahí dio Cátela Recuerdas aquellos días Que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura Mi pasión Y mi alegría Eras la luz que alumbraba En mi alma Y mi entendimiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento Y de perderme en tu mirada Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuché Una gaita llorares Porque en mi te hará pensar Con bellas prosas Que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuché Una gaita llorares Porque en mi te hará pensar Con bellas prosas Que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr Este es el verso que a mí me gusta cantar Honestamente Pero no importa Estamos gaitando Sin rencor Sin rencor ahora te digo Que lo nuestro ha terminado Ese bello amor sagrado Para mí No tendrá olvido Y eso donde solamente Tú y yo somos dos testigos Cuando tu cuerpo y el mío En su tiquiera morir Ellos se unieron Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita llorares Porque en mi te hará pensar Con bellas prosas Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr Así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mi te hará pensar Con bellas prosas Que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr Y el aplauso para ustedes Qué bonito Gaitero Letar Tiene dos años en este país Haciendo buena gaita Defendiendo nuestro patrimonio Cultural de Venezuela Llevando la gaita Por todo el mundo Ya los cubanos Los colombianos la conocen Ya todo el mundo Conoce la gaita Y yo creo que Lo que viene ahora Con la gaita Va a ser una evolución Extraordinaria Bueno Este aparte Lo que está haciendo Huaco Pero tenemos que hacer La gaita folclórica Y para cerrar Yo me tengo que ir Y Jorge Y Jorge ya viene Vamos a hacer una Que a ustedes les gusta Pero quiero ver a todo el mundo Con las palmas y bailando Cuando quiera maestro Dice Ahí nada A ver Todo el mundo que se levante Porque esto sale en vivo Vamos Todo el mundo que lo vea Todo el mundo que lo vea Levante ese baile En un viaje Que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé Me quedé con la gana De casarme con esa chiquilla En un viaje Que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé Me quedé con la gana De casarme con esa chiquilla Ay, yo, Beto Amparito Amparito ¿Qué qué? Amparito Te olvidaste del negrito Tu maracuchito Amparito Amparito Pero qué bueno Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' Cartagena Mi hermano Ella dice que el venezolano Ella dice que el venezolano Ay, si tiene fuego en la cintura Amparito Baila con soltura Cuando escuche este ritmo Mi hermano Ella dice que el venezolano Ay, si tiene fuego en la cintura Amparito Amparito ¿Qué qué? Amparito Quiero sentarme contigo en la yerbita Y decirte lindas cositas Amparito Pero qué bueno Amparito Laura Me creí del mundo dueño Pero solo era un sueño Ay, Dios Amparito Y sin papel Amparito No sé dónde voy a dar Pero Amparito Tengo yo que conseguirme Y ahora quiero ver A todo el mundo bailando A ver Una bulla venezolana Que se escuche Todo el mundo bailando Aquí vamos a rebajar un giro Hoy Allí y pa' acá Amparito Amparito Quiero sentarme contigo en la yerbita Y decirte lindas cositas Amparito Pero qué bueno Amparito Te olvidaste del negrito Tu bachakerito Ay, Dios Amparito Pero qué bueno Amparito Me creí del mundo dueño Pero solo era un sueño Maba Amparito ¿Qué qué? Amparito Ahí Te estaba pensando Te estaba buscando Por toda la economía Te estaba esperando Porque yo pensaba Que te lo pasabas Con el corazón ¡Uy! Muchísimas gracias El aplauso para ustedes Que Dios me los bendiga Busquen de Dios Amparito Aunque mal pague El aplauso para ustedes Muchísimas gracias Roberto Música Veníterán ¡Veníterán! ¡Veníterán!